Tengan ustedes muy buenos días, yo aquí estoy con ustedes con otro nuevo video, esperando que a ustedes les guste. Lo que voy a hacer el día de hoy es muy sencillo, pero para que ustedes vean que lo que voy a hacer el día de hoy, voy a lavar esta tina. La tina está percundida, puedo decirles, ¿verdad? Entonces ahorita lo que voy a hacer, la voy a tallar con este líquido, que este líquido lo que se compra en cualquier tienda. Ustedes pueden comprarla y como pueden ver, este es el líquido. Entonces ahorita yo la voy a tallar, después de que ya le ponga este líquido, le voy a poner un poco de, le voy a dejar caer un poco de vinagre. Este vinagre es de manzana y ya de ahí, después de que le ponga el, este vinagre de manzana, pues le voy a dejar un poquito de caer de, les dije el vinagre, después el ajax, aquí está. Entonces yo lo voy a estar tallando con la esponja esa y va a quedar muy bonita, muy limpia para que ustedes vean. Aquí yo ya limpie un poquito y quedó limpio, entonces ahorita este pedazo lo pueden ver como está, está bien sucio. Ustedes van a ver como va a quedar esta tina, entonces ahorita yo me voy a poner a limpiar lo que es el baño. Pues de aquí con el spray, ahorita ya le voy a dejar caer el spray y ya de ahí me meto a entonces a limpiarla bien. Pero como pueden ver como va a quedar, espero que a ustedes también les guste este video, que es lo que estoy haciendo el día de hoy. Y ahorita le voy a dejar caer lo que es el vinagre. Ahorita le voy a dejar caer el ajax, ya le dejé caer lo que casi es el medio bote de ajax, le dejé caer. Y lo voy a dejar por un rato ahí. En lo que se está limpiando, me voy a meter a limpiar lo que es la, lo que es en la parte de arriba. Aquí está esta esponja que con eso la estoy tallando. Y van a ver como va a quedar. Y espero que ustedes también lo puedan hacer en casa, porque estando bien, bien limpio, se me gaya bonito el baño. Van a disculpar, tal vez no tengo guantes porque se me olvidó comprar, no compré guantes. Y si uno quiere se puede poner guantes, va, pero yo no tengo guantes, se me olvidó traer de la tienda. En otra ocasión que vaya a la tienda voy a traer los guantes, porque ahorita no, no tengo. Voy a poner líquido lo que es aquí, en la parte de aquí. Pueden ver, ahorita le voy a dejar caer un poquito de agua para tallarlo. Ahí está. Ya voy a comenzar a tallarlo ahorita. Y aquí voy a estar agarrando agua, porque aquí estoy juntando el agua para limpiar el baño, como pueden ver. Pueden ver, ahorita lo estoy tallando, y ya cuando termine de tallarlo, entonces ya le voy a poner lo que esté el agua. Ya le estoy poniendo lo que es el agua, para ver como va a quedar. Ya me cansé tarde, ya. Como pueden ver, ya termine de hacerlo, esperando que a ustedes les guste, porque sinceramente fue primera vez que lo hice, porque en mi casa no lo había hecho. Pero ustedes bien saben que cada día uno pues tiene que aprender cosas buenas. Y entonces, aquí están, les estoy enseñando cómo me quedó. Les estoy enseñando cómo me quedó, y esperando que a ustedes les guste este video, porque solita y yo aquí estoy grabando. Y entonces, sí se limpió la tina, aunque sea, quedó un poquito siempre a los lados, pero sí a la carrera, porque ya me voy a, y ya es tarde. Esperando que a ustedes les guste, y que Diosito me los bendiga también. Que Dios me los bendiga, y que tengan un bonito día. Hasta pronto en otro nuevo video.